Bueno, han preguntado varias veces sobre el modelado en Blender con precisión. Entonces, ya hace tiempo que está un add-on dentro de Blender, que poca gente utiliza, llamado Precision Darwin Tools. Vale, aquí dejaré luego el enlace del manual, donde tiene algunas referencias, si tenéis el idioma y si no, pues lo podéis traducir con el traslate de Google. Vale, donde más o menos se explica, porque esto es bastante complicado, no voy a explicar cómo funciona, porque la verdad es que tampoco lo sé. En este enlace de esta página hay un vídeo muy bueno, aquí, donde sí, más o menos, hace todo el trabajo, cómo empieza, cómo va colocando, dijésemos, a las distancias exactas a través del panel que tiene aquí a la derecha, colocando según qué posiciones los objetos, dándole su tamaño y tal, luego uniéndolo, dándole luego el relleno, está bastante bien el vídeo, pero claro, es muy, muy complejo, no es una cosa para aprender en cinco minutos. Y bueno, más o menos lo que enseña es esto, o sea, lo que podríamos hacer a mano, pero hecho matemáticamente a través del panel. El script, el script está en edición, preferencias, donde está el add-on, escribimos PDT, y nos saldrá esta opción, Precision Lightwind Tool, vale, PDT. Marcamos la casilla y se quedará activo, y esto saldrá en el panel de la derecha, pues el último, el último que tengamos. Como digo, tiene aquí una cantidad enorme de cosas para estudiar, PDT operaciones, herramientas, tangentes, copiar líneas de código, PDF, punto de pivote, librerías, trigonometría, por eso digo que está la cosa aún bastante complicada, mejor ver el vídeo, pero bueno, para que el que quiera modelar con precisión o necesite estilo CAD, aquí tiene un add-on que hace tiempo que está y que muy poca gente utiliza. La documentación, cuando podemos acceder a ella a través de esto, donde aquí se puede cambiar el idioma, lo que pasa que supongo que la mitad no estará traducido, pero bueno, como digo, con el Google Translator se puede hacer en un momento, o sea, traducir al español y más o menos, quitando algunas cosas que a lo mejor no salen bien, sí, bueno, más o menos se lee bien, nada más de momento. ¡Gracias!